Avanza con la pelota que erosa, es un rodeo, una calecita y va descargando para Costuño. Costuño y un pelotazo largo para Fernández, habilitado. Atención, puede venir, está en el área y está. Gol, 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 gol. Gol. De Deportivo, llegó Tomás, llegó Fernández, Tomás y a cero. Una pelota profunda puesta en velocidad para el número 7 en el área letal. Mano a mano con Silveira, llega la apertura del score a los 45 minutos en la agonía del primer tiempo. Llega Tomás, llega Fernández, Deportivo, Maldonado, uno, Montevideo, guándalo de cero. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, golazo Deportivo, una jugada con el manual del contragolpe que este delantero trabajoso que hoy evidentemente ha cumplido también una buena gestión Fernández. Tomás Fernández no hace más que poner justicia con el trámite, Deportivo era mejor. Lo dijimos en el trabajo de Paul Anderson y ahora pone justicia simplemente 1 a 0, está bien que así sea. Gracias. 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 Gracias.